El acto de entrega de los novenos premios Transformación Digital de Castilla y León Económica, patrocinados por CaixaBank, se celebrará el próximo día 7 de marzo a las seis menos cuarto de la tarde en el Auditorio 2 de la Feria de Valladolid. El pasado jueves tuvo lugar la reunión del jurado de los galardones, a los que se presentaron 51 candidaturas, con lo que en sus nueve ediciones se han remitido un total de 504 proyectos. El jurado estuvo constituido por Antonio Ibáñez, director general de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, Agustín Cigüenza, director general de Formación Profesional y Régimen Especial de la Consejería de Educación, Alberto Navarro, director de Instituciones de CaixaBank en Castilla y León, Tomás Castro, presidente del Clúster de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas, Julio César Miguel, presidente de Aetical, Manuel Barrio, director de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid, María Nidalgo, secretaria general y directora de Comunicación del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León, Eduardo Estevez, director de Empresa Familiar de Castilla y León, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica.